La flota pesquera y la realizancia que llegue estos días a vivo en relación con las dos órdenes que se publicaron ayer respecto a la cuarentena y al... Seguir realizando la actividad. En este caso el sector me pidió a mí que decretara el... De cualquier manera, bueno, pues yo creo que ya desde finales de la última semana de abril el precio suficiente para compensar su trabajo y podamos dar salida a todos sus productos. El fundamental de comercialización es el canal ORECA y que una vez que este canal ha quedado... No es el caso de los que estáis presentes en esta reunión, pero sí me gustaría también informaros de un sector que... La actividad tanto de lonja como apoyar a los alunos sobre todo los... ¿Quién quiere poner la palabra? Sí, los tripulantes de los buques pesqueros estarían exentos de esas... Bueno, pues a verdad es que lo primero que quiero es agradecerle a delegada de la Junta en Vigo que puxera a disposición de todos los representantes de los diferentes eslabones de la cadena Mar Industria de Vigo y también al presidente de la Federación de Cofradías de Pontevedra poder participar en una videoconferencia que lo que se trataba era, independientemente de todos los contactos que tenemos de manera continua con este sector, pues abundar más en todas aquellas medidas que se teñen adoptadas hasta el momento y también analizar qué problemas atisban en un futuro próximo para que desde la Junta de Galicia poidamos poñer as medidas a disposición do sector para cubrir estas carencias que les estiman que se les poden vir encima o que resaltaría fundamentalmente todo o que ten que ver cunha necesidade de buscar estrategias na millora da comercialización y de buscar campañas de promoción que busquen non só incrementar o consumo dos diferentes productos do mar sino tamén aqueles que contribúan a darlle mayor valor engadido a estos productos Dende logo para o noso sector unha das dificultades grandes que se nos veñen encima pois sea a imposibilidad en estos momentos de o canal ORECA un canal que ten de momento prácticamente nula actividade y tamén todo o que ten que ver cás exportación Dende Galicia, dende o ano 2009, estuvemos traballando por abrir mercados a nivel internacional porque ese tipo de productos teñen muy boa acollida en mercados como pode ser Italia, Francia, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos e incluso China e son mercados que en estos momentos por as dificultades da pandemia pois están vendo reducidas as súas demandas Así que nos comprometemos todos xuntos a traballar nun plan que consiga buscar as estrategias de millorar a apertura a novos mercados e tamén de buscar incrementar ese valor engadido aos productos Poñera a disposición tamén todas as líneas de axudas que xa estamos traballando a través da modificación do programa operativo do Fondo Europeo Marítimo da Pesca e ir tentar compensando estas dificultades que a día de hoxe sigue mantendo este sector ¡Gracias! 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 ¡Gracias!